¿Cómo se llamaba el cachón? David. Y le montaba los cachos. ¿A cuántos amigos te le cojiste? Unos siete. Entonces, si lo multiplicamos por la regla de tres, siete por tres, veintiuno. Ay, no. ¿Veintiuno? Veintiuno, amigos, de él se le... Mi amor. Entonces, ¿usted ya tiene como una crispeta? No, no, no. ¿Usted cómo lo tiene? Bonita. Ok, muéstrenme una foto aquí a ver cómo lo tiene para que califiquemos. Por aquí está, por aquí está, veala. Pero ahí... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pero estás totalmente como Dios te trajo al mundo. ¿Cómo te llamas? Valentina Amor. Velázquez. ¡Ay, mentira! Uy, no, no, mentira, ¿eh? ¿Cómo te llamas, mi amor? Valentina Peralta. Valentina Peralta, mi amor. ¿Qué edad tienes? Veinte añitos, recién cumplidos. Dicen que las flaquitas son ondas. ¿Es verdad? ¿Qué te puedo decir yo? No sé, dime tú. Depende de lo que tú sabes en... ¿Y a ti qué te gusta que te... Bebé, pues, yo me voy más por los jugueticos. ¿De qué gato más o menos tú juguetes más... Muéstranos con la mano, muéstranos con la mano. Unos veinticinco así. ¿Y usted en... todo eso? Hasta donde me llegué. ¿Pero todo a dónde llega? Puede ser hasta... La verdad, de corazón. Ay, bueno, la... Toda, toda. ¿Qué... Se comprueba. Las placas son ondas. ¿Cuál es la mentira más frecuente que tú le decías a tu expareja? Pues yo le decía como que... Ay, amor, ya vengo. Voy a acompañar a mi amiga. No sé, a cualquier parte, a comprar o qué. Y en realidad, ¿qué te ibas a hacer? Maldades, pecadora. No, quiero que me expliques con plastilina, ¿qué ibas a hacer? El de... Con un amiguito. Estando con tu expareja, ¿cuántos amiguitos tenías? No, la verdad, pues, siempre he tenido los mismos. Treinta, treinta y cinco. Pero, pues, me tocó... Véjate, véjate, véjate. Vos me estás hablando de treinta y cinco, Manés. Sí. Pero todos en ese momento como que... Ve, en ese tiempo como que todos... En WhatsApp Plus, como que ocultos, como que archivados. Solamente mi familia, mis amigas. Están aprendiendo, ¿no? Hombres en la jugada. ¿Cómo se llama el cachón? Ay, no, vení. Aquí estoy, no me he ido. No me he llamado el cachón. Ay, en serio, tengo que responder eso. Pues se llama... David. ¿Por qué lo pensaste tanto? ¿Te da pena boletearlo o qué? No, pues no, pues hay muchos Davids que van a saber la gente. Ok, pero vamos a tirar el apellido también. Uy, no. Ortiz. David Ortiz. Ok, y tiremos el barrio una vez. No, pues, se vi a la vueltica de San Antonio de mi casa. A la vueltica y le montaba los cachos. ¿A cuántos amigos te le cojiste? No, no, menos mal, no eran amigos, se imagina. ¿O conocidos? Bueno, sí, tal vez. ¿Cuántos conocidos te les cojiste? No, yo diría unos, ¿qué? ¿Unos siete? Unas siete, entonces, si lo multiplicamos por la regla de tres, siete por tres, veintiuno. ¿Veintiuno? ¿Veintiuno amigos de él se le...? Mi amor, usted ya tiene como una crispeta. No, no, no. ¿Usted cómo lo tiene? Bonita. Ok, muéstrenos una foto aquí, a ver cómo lo tiene, para que califiquemos. ¿En serio? Muéstrenos, ¿va a mostrar? Bueno, muéstrenme a mí, yo le digo a los seguidores qué tal la tiene, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero qué le muestro? Pues una foto, préstame un celular. Ok, préstame un celular. ¿Y si tengo p***? Venga, 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 venga. Ay, no, es... Venga, venga, venga. Vamos a abrir. No, ese no. Por aquí está, por aquí está, véala. Ok, pero no bajes tan rápido, porque está bajando rápido. No, espere, espere. ¡Oh, my God! Acabo de ver cosas de temer. Yo le dije, sí, ve. A ver, no, pero esperad, déjala acelerar. Bueno, pues... Déjame ver, yo le digo a los seguidores... Mi amor, ¿quién le tomó la foto a usted? Ay, papi, yo me pago mis sesiones de fotos, bebé. Es totalmente profesional. ¡Oh, my God! Pero estás totalmente como Dios te trajo al mundo. Vení, vení. Si mis seguidores quieren ir a ver esas fotos, van a tu Instagram y te las piden. ¿Tú se las envías? Bueno, sí. ¿Promesa? Sí, sí, el que promete cumple. Ok, entonces, vamos a seguir viendo. No hemos encontrado lo que estoy buscando. Y para calificar, a ver... ¡Ojo! ¿Para qué? Tiene fotos ch... Ya sabes que lo prometió, ¿no? Tienen que mostrarle a los seguidores. ¿Cómo aparece en Instagram? Valentina Raya Peralta Raya. Ok, por acá arriba igual está, para que vaya mi la chismosén. A ver, ¿será que me pasé algo y no me quieres decir? ¡Sí! ¡Woooh! ¡Hemos llegado! A los prometidos. Ya les voy a decir... ¡Eh, diablo! ¡Ay, Dios! Voy a ver, ¿esto qué es? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Vuelte yo una cosa? Es de ella, es de ella. A ver, ¿esto qué es? ¡Ya! Sigamos con la entrevista. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Muy bien, Isai. Bien, papi, gracias a Dios. Te han dicho que los que hacen piercing en la nariz, ¿por qué? No, es mentira. Papi, yo sé por qué lo digo. Entonces, también. Yo sé por qué lo digo. ¿Y usted? Ah, yo no digo. Sí, yo te invito a una copa y una noche loca. ¿Sí o no? Sí, oye, yo hago una. Pero yo soy el que te va a... Ah, no, a ti no. Ah, bueno, entonces usted me va a ver y yo no tengo problema. No, tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a chocar la *** con la ***. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues, no sé, ahí llamamos a otra... a otra gemba. No, yo quiero con usted. ¿Y por qué conmigo? Que te quiero a la ***. Amigo, ¿cómo te llamas? Johan Steven. ¿Cuál era la mentira más frecuente que o le hacías a tu expareja? Pues, yo nunca le he mentido así a la... Ah, ok, ok. Súbeme la mano. ¿Vas a decir yo? Yo. Johan. Johan. ¿Lo juro que se muera mi mamá y mi papá? Yo juro que se muera mi mamá y mi papá. Que yo nunca, nunca le he dicho una *** mentira a mi novia. Tus hijos es pareja. Ah, bueno, ya. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿cuál era la mentira más frecuente que le decías? No le llegué a decir mentiras así. ¿O sea que tú nunca le fuiste infiel? No, no, a mí no me gusta. ¿Cuánto hubieras con él? ¿Con ella? No, pues fue como dos meses. Ah, no, no. Pues la máxima que he durado es novia fue un año. ¿Y a esa nunca le fuiste infiel? No. ¿Y a ella te fue infiel ahora? Tampoco. ¿Usted cómo sabe? Ay, porque yo... No, no, yo tampoco. ¿Usted cómo sabe? Porque yo me la conocí ahí y era de ahí por la casa. ¿Cuántos años tenemos, Jopi? 21. Valentina, venga, le digo, venga, le digo, venga, le digo, Valentina, venga, venga, le digo. Venga, aquí le digo una cosa. Lo que pasa es que estamos aquí hablando y el parcerito Joan dice que tuvo una novia, duraron un año y que él nunca, nunca le fue infiel. ¿Se le puede pedir? No, pues eso fue ese... No, espérate, no te aceleré, esperájate, pues no te enojes. Y me dice que la novia de él nunca, pero nunca le fue infiel. ¿Qué? ¿Por qué la conocía? ¿Tú qué dices? ¿En un año la peleadita era que le montó los cachos? No, gracias, vale, mi amor, gracias, gracias, vale, mi amor. Ya, dejémoslo ahí, no te voy a dañar la mente y tin, 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 mi amor, ¿qué es lo que jamás, pero jamás le perdonarías a tu pareja? ¿Qué? No, pues yo creo que las mentiras, como que, bueno, si el man va a decir, no, pues me quiero c*** a esa, pues que me lo diga. ¿Ah, eso es así? Claro. Escuadrémonos, m***. No, no, no. Un ejemplo, yo me quiero c*** a tu mamá, entonces... Ya, a ver, se le c***. Sí. No, pero es que, ¿por qué? Es que eso me estás tratando de decir, entonces. No, pero no, a mi mamá no, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo que no? Una hermana, qué sé yo. No, a la amiguita. A un hermano, qué sé yo. A la amiguita. Esta mujer es descomplicada, me gusta esa descomplicación. ¿Qué tal es tu pareja actual en la c***? De uno a diez, ¿cuánto la calificas? Un diez. ¿Por qué? ¿Qué te hace? De todo. ¿De todo es qué? De todo. Pero no, de todo es qué. No, pues no puedo decir. ¿Y por qué no? Porque no, que todo está entre ella y yo. ¿Qué le m*** rico a ella? ¿Qué es lo que más ha de hacer? Moverse. ¿Cómo se mueve a ella? Moviendo a ella, así, bien. ¿Y qué más? Y otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Otras cosas? ¿Tú puc qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no decís? ¿Te da miedo que pronto alguien te la quite por ahí y lo antojes? No. Entonces decir, ¿qué hace rico? ¿Se la m*** la boca rico? Sí, pues sí. ¿Se la s***? No. Yo creo que yo me pasé con esa p***. ¿Qué tal era tu expareja en la c***? ¿De 1 a 10? ¿De 1 a 10? Bueno, yo diría que unos 9. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba ese puntico? ¿Para qué le faltaba? ¿Qué le faltaba hacer? Bueno, como no sé. No, llegar. ¿Al punto que era? No, llegar. Yo. O sea, nunca te viñe. Con él nunca te viñe. Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué crees que nunca te viñe? Yo creo que no hubo nada. Ya no. No, la verdad. ¿Ni al principio? No, al principio tampoco. Yo digo que yo soy difícil. Sí, es que no llegó al punto que era. O sea, uno tiene que m*** el p***. No, él era como que, ay, vení, vení, vení rápido. Ya, para él. O sea, él buscaba su satisfacción propia. Para él. ¿Cómo se llamaba el parcerito? Ay, Dios mío. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba como Darío Mosquera. Con apellido y todo para que se yo, para informar. Ok, dile algo a Darío en la cámara. Dile, dile lo que tú quieras. Ahí tiene la cámara. Dile, dile. Gracias. Dile, dile, dile. Bebé. No supiste, bebé. No supiste, la verdad. Papi, ¿alguna vez te has grabado haciendo el p***? No, nunca. ¿Nunca? No. ¿No te ha dado curiosidad? Pues sí, pero no, no le veo el sentido a eso. ¿Cómo que no? De chisba. Sí, pero uno mismo a ver. En esos días me invitas y yo te grabo cuando estés con tu p***. No, papi, yo soy muy profesional. De pronto, si yo lo veo a usted, a la m*** que le robaron el p***. Sí, o me hice de mi novia. No, pero venga, bebé, no, uno me prende acá arriba, papi. De acá, de los hombros. De aquí, uno me empañas aquí. Aquí, del pelo de atrás. Mi vida, ¿alguna vez te has grabado teniendo... Sí, pero de mi celular, niñas, aprenda. De su celular, no del mano, porque obviamente ustedes saben. Ok, buen punto. De su celular. ¿Y qué p*** te tenía? Él me estaba p***. Ah, o sea, tú lo grabaste a él cuando te estaba... Sí, sí, yo... No, aparte de eso, él también cogía como préstame tu celular y ya, bueno, come. Después de que sea mi vino de él, pues está bien. De uno a Dios, qué tan rico los p***. Oh, no, Dios mío, yo creo que los que me conocen ellos saben. Una especialidad. Es más, Bea, si usted conoce a la niña Valentina y ella, oh, a usted, vaya, comente aquí, aquí en este video y dígame, de uno a diez, qué tan rico... Me probó. Dígame, una influenciadora que usted jamás, jamás en su vida... La Jesús. ¿Por qué? Pues porque ya le puso más acuerpadita y todo. No, ella está muy... Hoy en día yo veo esa mujer y está bonita. Sí. Así que no te coloques de exigente que vos lindo, lindo y yo también, lindo, lindo no somos. Así que tranquilo. Pero tú se estás preguntando. Sí, pero ella ya está linda. ¿No la has visto últimamente? Pero ya así, arreglada. Obvio, papi, es que usted la va a comer arreglada. Pues que usted es uno ya cuando se levanta, es una maravilla. No. No, papi. Mira uno ya cuando se levanta, ¿cómo es? Ajá. ¿Es linda o fea? Pues ahí más o menos. Ah, vea, ¿vió? Y es la novia, ¿vió? Así que papi, tiene que chequear primero. Y qué influenciadora de la... Es una que usted le tenga ganas. Es una que usted diga, qué rico. Andrea Valdiris. ¿A usted le gusta Andrea? Sí, pero... Pero es que a quien no le gusta Andrea, papi, eso es un cacahote, papi. ¿Y no has visto cómo baila? Sí. ¿Vos te imaginas ese baile? Ah. Vea, yo hasta me he hecho la bendición. Yo también. Y pasemos la página. Porque si no, tin, tan, tirin, tin, tin. Dime un influenciador a nivel nacional que no le haría el de por nada al mundo, ni por todo el oro del mundo. No, pana, yo creo que el negro está claro. ¿Y por qué? No, no me gusta las mechitas así. Pero es que las mechitas él se las puede quitar, él se quita las mechas. Y le la quito. ¿Y qué pasa? ¿Y si tiene buena c...? ¿Qué tal que no? ¿Y si tiene buena c...? ¿Y qué tal que no? No, pero yo te digo, ¿y si tiene buena c...? No, tampoco. ¿Tampoco? No me gusta. O sea, si usted va a comer una comida que no le gusta, no se la come. ¿Yo me la como? No se la come. Obvio, no, imposible. ¿Y qué influenciador a nivel nacional te la... de pe a pa? Bueno, yo creía que el que me... como que me pasa un pic por aquí. ¿A quién? Yo creía que a Jefferson Cosio, parce. ¿Qué le harías a Jefferson Cosio? Uy, no. ¿Y si la novia se da cuenta? ¿No te importa? No, pues la verdad, yo creo que hay que respetar. No, no, quiero que me jales mi pelito. Jamás. O sea, que si él te lo propone, tú no lo haces. Por respetar a la novia. Ay, no, pero pues si me ponen esa, yo diría que... O sea, vamos a hacer un ejemplo. Yo vi Jefferson Cosio y te digo, Valentina, mami, quiero que me la... ya. ¿Tú qué haces? No le dice a su novia y hacemos como si nada... Aquí no está mi novia, aquí no está mi novia. ¿Usted qué hace? No, sí, de una... Ahí tiene la cámara, ¿qué le voy a decir a Jefferson Cosio? Dile, dile, ahí tiene. Ay, ¿en serio? Dile. No, pues que sí, que rico. Papi, dime el nombre de la mujer que te ha hecho el delito más rico. El nombre. El nombre. Se llamaba Valeria. ¿Valeria? ¿Qué le hizo Valeria? De todo. De todo, pero de todo, es que... Ay, de todo, desmovió... De ch***. No, eso no. Ah, antes no hizo nada. ¿Por qué? A usted no es que le p***. Para mí no me gusta. Vengueres, volteje. Ese man... Ese man patea con la mocha, gracias pa' mí. Dime el nombre de la persona que te ha hecho un... Más espectacular de la paz de la Tierra. Que vos lo veas y eso se te p***, literalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O cuántos tenés, güey, madre? ¿Qué pasó? No, no me acordé. A ver, uh... Mira, a ver, te he hecho un... Sí, vení. Dime el nombre. Mario. ¿Mario qué? Yo creo que... No, yo creo, no. Es que no me lo sé, pero... Mario, ¿qué te hizo Mario? Uy, no, pana, yo no sé. ¿Qué fue lo que más te gustó de Mario? Uno llega en un momento en que... En que uno dice que no le gusta como ver ese c*** salvaje, pero sí. O sea, te gustaba como tener un pelo, como te decía. Tú eres una... Ah, eso te gusta, ¿cierto? Ah, güey, ¿no? ¿Cómo que no te gusta? A ti te gusta, sino que tiene que ser con el indicado, mi amor. Ah, bueno, es verdad. Ya saben, la próxima vez que gana Valentina, y si usted la va a perjudicar, ya saben, dele p***, p***, que eso es lo que le encanta a ella. Uy, no, pero venga. Gracia, mi amor. No, 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 no.